No se siente el niño mimado de Córdoba capital porque después de muchas temporadas que desembarcaba en Carlos Paz ahora lo hace acá en nuestra ciudad, primero con una mágica navidad y ahora con el circo de la ánima este show sensorial que propone. ¿Y quién estuvo, Sanguchito Amiga, chicos? Cristian Castro que no se pierde un evento en Córdoba, ¿eh? Es un cordobés más, está a punto de conocer, está a punto de cantar el potro Rodrigo. Estaba pensando, creo que fue el que popularizó eso en Argentina, el de Sanguchito Amiga. Sí. Fue Maradona que le dijo a Neusto al Sanguchito Amiga. Ah, ¿sí? Que está en todas las fiestas. Está en todas las fiestas. Creo. Estoy casi convencido. No, y ahora lo decimos Cristian Castro que está en todo, está enamorado de una cordobesa y se animó y subió a cantar. A ver, ¿qué temas? No, y ahora lo decimos a la cordobesa. No, y ahora lo decimos. No, no, y ahora lo decimos. No, y ahora lo decimos. No, y ahora lo decimos, no, y ahora lo decimos que no se termine. Estoy viendo un poquito la estadía porque me está gustando mucho, estoy haciendo muchas actividades, estoy conociendo una provincia espectacular. Hoy venís a ver el circo de Flavio, ¿te imaginas así arriba de un escenario como el de un circo? Me encanta, me encanta Flavio, tengo muchas ganas de saludarlo, hace tiempo no lo veo, me gusta mucho todo lo que hace, me intriga, me parece interesantísimo, ojalá que en algún momento podamos compartir juntos el escenario, ojalá que se pueda. Esto es maravilloso para mí, me encanta. La agenda la está llevando Mariela, y Mariela me está haciendo como todos los días, casi casi que, desde que métete a bañar hasta ponte a dormir, ¿no? Lo más lindo es una mujer en la vida de un hombre, claro que sí. ¿Teatro Luxor entonces? ¿Cuál teatro? El teatro Luxor, creo. ¿Estás cerrado? No, estamos en charlas, y bueno, y si no, algún show un poquito más grande quizá, pero queremos, queremos hacer shows por acá. ¿Qué fue lo primero que le contaste a tu mamá de Córdoba y de Mariela? ¿Qué le dije? Le dije que eran parecidas, un poco en manera de ser, la verdad que me gusta mucho cómo se maneja Mariela, muy brillante, igual que Verónica. ¿Estás teniendo un gris en centro? ¿Estás un gris? ¡Aplausos! Yo le doy un aplauso, sí, sí. ¡Bravo, bravo! ¿Estás enamorada? ¡Clara! A mí me deslizco que si no cuento yo las cosas en mi casa. Sí, ¿oh? ¿Vos está bien ahora? Hoy, es tu alumna, se sabía, que estoy muy contento, este es el hecho de todo, que los padres tenían suerte. Bueno, ahí estaba Flor de la V también, a un costado, estaban todas las posibilidades. Y Florio Mendoza que actuó como un poco la tía, viste, del domingo, que te pregunta, bueno, ¿para cuándo está sabiendo, para cuándo los chicos tan enamorados? A ellos se quedaron como Bueno, sí La metió mejor que Messi Bueno, pero vieron que dijo Cristiana Y Mariela me está llevando toda la agenda Así que ella va decidiendo, le decidió la casa Le decidió la obra de teatro Lo va llevando a todos los puntos que tiene que conocer De nuestra ciudad y de nuestra provincia